que nos permiten atisbar el pensamiento de los europeos prehistóricos. Es un objeto sumamente raro, es un colmillo de mamut, y creemos que el dibujo tiene cierto sentido. La cuestión es qué significa realmente. Girji tiene una teoría. Esto son los meandros de un río, y este doble círculo debe ser el asentamiento, y estos son probablemente las laderas de una montaña. Creemos que los cazadores-recolectores tenían una excelente percepción espacial, mejor a veces que la de muchos contemporáneos nuestros, y eran capaces de representarlo gráficamente. Podría tratarse de uno de los primeros mapas del mundo, y los pobladores de esta zona dominaban también el arte de moldear la arcilla. Esta es una de las cabezas de león más finamente esculpidas, moldeadas y esculpidas. Hemos encontrado varias figurillas de leones en estas escapaciones, siempre cabezas de león, pero esta es la mejor figura. Creo que el león era un animal por el que sentían mucho respeto. También se ha encontrado aquí un objeto todavía más intrigante. Es la Venus de Dolny Vestoniche. Nadie sabe con certeza su significado. ¿Es una diosa de la fertilidad? ¿Una extraña muñeca? El profesor Esvodoba tiene una interpretación. Si se observa la base, se distingue claramente la forma de un símbolo femenino, el triángulo público. Si se observa la parte de arriba, puedes imaginarte esta forma convirtiéndose en un símbolo masculino. En este caso, esta figurilla combina el símbolo femenino abajo con los símbolos masculinos arriba. Creo que refleja cierto sentido lúdico, pero también puede interpretarse como algo más profundo, sin ningún aspecto lúdico. Pero esta figurilla de Venus reviste un significado más importante. ¿Por qué no está sola? Muchas figurillas semejantes han aparecido por toda Europa. Desde Francia al oeste hasta Rusia al este. Atestigua, por lo tanto, la existencia de una cultura común a lo largo y ancho de Europa. En el marco de unos miles de años, nuestra especie había pasado de ser un pequeño grupo enfrentado a los neandertales a dominar el continente. Pero las dificultades estaban lejos de haber terminado. Esta tierra contenía más amenazas que pondrían realmente a prueba a nuestros antepasados. Europa estaba registrando un cambio climático devastador, conocido como último máximo glacial, punto álgido de la última glaciación. Enormes placas de hielo avanzaban hacia el sur, convirtiendo el norte en tierra de nadie, yerma y helada. El hecho de que hoy en día haya seres humanos descendientes de los primeros europeos significa que algunos de ellos debieron sobrevivir. Las mejores condiciones para la supervivencia se daban en el sur de Europa, como en este valle del suroeste de Francia, lejos de las condiciones extremas del gélido norte. El profesor Randall White ha estado excavando en esta región desde hace 30 años. Incluso durante los periodos más fríos de la última glaciación, entre 22.000 y 18.000 años atrás, este valle estuvo habitado sin interrupción. En ningún momento, sus habitantes abandonaron la región para desplazarse más al sur, escapando a las placas de hielo en expansión. Cavernas como esta les protegían de los elementos. En este valle había refugios rocosos muy profundos, a 6 o 7 metros de profundidad, que creaban grandes superficies protegidas. Además, el techo era muy bajo, lo cual significa que había mucho menos espacio que mantener caldeado. Gracias a sus temperaturas más templadas y sus escondrijos naturales, esta región del sur de Francia parece haberse convertido en un refugio para nuestra especie. Pero para los humanos de la edad del hielo, las cuevas pudieron haber sido mucho más que meras barreras protectoras contra el clima. En efecto, esta región del sur de Francia contiene algunas de las obras rupestres prehistóricas más hermosas del mundo. El doctor Michel Leblanchet es uno de los expertos en arte rupestre más distinguidos de Francia. Y opina que estas cuevas eran importantes núcleos para los grupos de cazadores nómadas que recorrían esta zona. La cueva era, en efecto, un punto fijo porque, por supuesto, dada su naturaleza, no se desplazaba. Hoy en día, los campesinos de la zona suelen reunirse alrededor de una iglesia. Las cuevas tenían una función algo parecida. eran el símbolo de toda una tribu que vivía en la región. Y las pinturas que realizaban eran más que simples garabatos. Estas grutas son templos naturales decorados por la naturaleza. En otras palabras, los templos presentan fantásticas formaciones naturales. Y creo que para el hombre prehistórico las cuevas estaban habitadas por los espíritus. Las formas de las cuevas sugieren ya formas animales, incluso humanas a veces. E inspiraron a los humanos primitivos a pintar y a crear estas pinturas. El doctor Le Blanchet se ha dedicado a investigar cómo fue posible que nuestros antepasados pudieran crear obras de arte tan hermosas. Y ha descubierto una técnica sorprendente. Para pintar el gran panel de caballos moteados en Pechmel, todas las pinturas se realizaron escupiendo. En otras palabras, escupían la pintura contra la pared de la roca. Para poner a prueba su teoría, Le Blanchet reprodujo uno de los paneles de Pechmerl. Tardó toda una semana, pero descubrió muchas ventajas prácticas y espirituales en la pintura escupida. Esta técnica permite pintar sobre cualquier tipo de superficie, porque no hay que tocarla. Por lo tanto, puedes pintar sobre superficies frágiles, que se desmenuzan fácilmente o, sobre todo, en superficies irregulares. Es un proceso bastante laborioso, porque hay que soplar constantemente y escupir. Pero también hay que decir que esta técnica tiene un significado simbólico, porque el pintor, la persona que crea la imagen, sopla y de alguna manera se proyecta a sí misma en la pared. Estas pinturas fueron creadas por generaciones de artistas que se inspiraron en el mundo a su alrededor. Pero de la misma forma que estos artistas dejaron su sello en Europa, también ellos quedaron marcados por el continente. Es un legado todavía visible hoy en día, en el color de la piel europea. Durante más de 100.000 años, desde el nacimiento de nuestra especie en África, la piel de nuestros antepasados había sido oscura, casi sin duda alguna para protegerse del sol. ¿Por qué entonces, al migrar hacia Europa, pasó de oscura a blanca? Es un misterio. Pero quizá encontremos una pista en una vitamina en particular, la vitamina D. La vitamina D se genera cuando la luz del sol penetra la epidermis. Es crucial para la formación de los huesos y su carencia puede causar estragos en el cuerpo humano. Estos restos, en un museo de París, demuestran lo que puede suceder en casos graves de dicha carencia, cuando los huesos se doblan y deforman. Es un problema especialmente grave para las mujeres embarazadas, ya que las pelvis deformes pueden impedir un parto natural. En Europa, donde hay menos radiación solar que en las regiones tropicales, la piel oscura puede haber sido una desventaja, ya que, cuanto más oscura es la piel, más luz solar necesita para producir vitamina D. Y a lo largo de miles de años, y tras una serie de minúsculos cambios genéticos, nuestros antepasados europeos pudieron adquirir gradualmente una piel más clara, debido quizá a la necesidad de absorber la luz del sol. Sin embargo, cuando la temperatura del planeta volvió a aumentar y las placas de hielo empezaron a retroceder, los supervivientes tuvieron que enfrentarse a otros cambios todavía más importantes. Unos cambios en la forma de vivir y trabajar que alterarían el curso de la historia humana. En Goblekitepe, en el sur de Turquía, hay un yacimiento que demuestra precisamente el alcance de estos cambios. El profesor Klaus Smith es el responsable de lo que podría ser el hallazgo arqueológico más significativo sobre este periodo. Se trata de una serie de monumentos que doblan en edad a las pirámides egipcias. Con característicos pilares en forma de T, cada uno de ellos parece representar una figura humana. la parte superior es la cabeza y la columna representa el cuerpo. Creemos que esta formación representa una reunión de estos seres de piedra. Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de un brazo que baja por aquí y los dedos, pero está muy claro que aparecerán cuando prosigamos nuestro trabajo. Estas figuras de piedra presentan motivos grabados similares a los jeroglíficos. Empiezan aquí con un símbolo en forma de H, seguido por tres serpientes y otro símbolo en forma de H, seguido por un animal de seis patas, un insecto, obviamente, con una cabeza y el cuerpo y otras tres serpientes mirando un animal muy pequeño que podría ser una oveja o una cabra y un extraño animal con ocho patas, una araña. El profesor Smith cree que podría ser el templo más antiguo erigido con fines religiosos. Está muy claro que esta secuencia es más que una simple decoración. Es una historia relatada mediante estos símbolos y animales. Nunca seremos capaces de descifrar la mitología que está detrás de estas imágenes, pero está claro que es una historia con animales peligrosos. ¿Qué significado tienen? Quizás sean protecciones contra los espíritus malignos o contra circunstancias adversas. Sus creadores son conscientes de un mundo trascendental que supera la esfera de su vida diaria. Es la esfera de otro mundo. Un mundo. Un mundo. Un mundo.